Desde lo ocurrido en el evento Sentinela, hasta la polémica declaración de Fernando Casanova al decir que rompía con el Papa Francisco, ya no podemos ignorar el gran problema que hay. Nosotros, los apologetas católicos, no tenemos que mostrar desunión entre nuestros hermanos, porque de esta manera hacemos mucho daño a la Iglesia Católica. Hoy en día, los tradicionalistas radicales son un movimiento cada vez más grande y que está presentando un crecimiento que es muy peligroso en la Iglesia Católica y realmente amenaza con ser un sisma. Y bueno, en este video voy a tratar algunos puntos que yo considero necesario conocer a la hora de hablar con ellos y si es necesario incluso llegar a debatir, porque sí, este movimiento cada vez se acerca más a un luteranismo auténtico en vez de una supuesta vuelta a la ortodoxia. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Quiénes son los tradicionalistas radicales? Lo que pasa es que en realidad el tradicionalista radical es una definición muy nueva y que hasta ahora no hay una definición muy precisa en dónde comienza y dónde termina. También hay que tomar en cuenta de que muchas veces suele agrupar ideologías que pueden ser muy opuestas. Pero sí tenemos que nombrar algunas cosas en común que tienen estos grupos tradicionalistas radicales son de que hay una adversión continua hacia el Concilio Vaticano II, se acusa a la Iglesia de que ha caído en un modernismo o que muchas de sus acciones son modernistas y finalmente un rechazo generalizado hacia las acciones del Papa Francisco. Aquí voy a dar los seis tipos más reconocibles de posturas de tradicionalistas radicales. El primero es el sedevacantismo, son los que afirman que la sede del sumo pontífice está vacante y que los últimos papas fueron electos de manera inválida. Los venevacantistas, que afirman que el Papa Emérito Benedicto XVI es el Papa Real y que fue presionado para que abdicara, consideran que Francisco fue electo de manera inválida. Están los remanentistas, afirman que la curia de la Iglesia se ha corrompido y que la Iglesia Católica sobrevive en pequeños grupos autónomos. Los lefebristas, que son seguidores directos de las enseñanzas del arzobispo excomulgado Marcel Lefebvre y de la Fraternidad Césarotá San Pío X. Los filo-lefebristas, personas que comulgan con gran parte del legado de Marcel Lefebvre pero que no pertenecen formalmente a la agrupación, los filo-lefebristas que son personas que comulgan en gran parte con el legado de Marcel Lefebvre pero que no forman formalmente parte de la Fraternidad Césarotá San Pío X. Y los que yo llamo rafaelistas, que son una exposición más que nada apocalíptica que hace excesivo énfasis en profecías y visiones no aprobadas por la Iglesia y bueno, también manifiestan mucho la corrupción de la Iglesia Católica. Todos estos grupos pueden ser considerados parte del tradicionalismo radical dentro de la Iglesia. Con este tipo de movimientos los considero muchísimo más peligrosos que los grupos protestantes porque a diferencia de los grupos protestantes hay unas diferencias doctrinales muy claras y uno las puede notar fácilmente. Sin embargo, con estos movimientos siempre se van a declarar a sí mismos como grupos católicos cuando en realidad no es así, sino que no comulgan en realidad con todos los dogmas de la Iglesia Católica. Cosa importante. Con esto dicho, uno ya puede, al menos a grandes rasgos, identificar a una persona que sea tradicionalista radical católica. Esas son más o menos las principales características que uno va a encontrar. Es verdad que muchos católicos no han leído los documentos emanados del Concilio Vaticano II y que, bueno, algunos católicos like lo aplican un poco mal. Pero también hay que considerar que muchos tradicionalistas radicales tampoco lo han leído y tampoco lo conocen. Muchas veces critican puntos que en realidad los documentos del concilio no están apoyando. Más allá de eso, muchos tradicionalistas radicales suelen decir que el Concilio Vaticano II fue un error o que fue un concilio meramente pastoral y que no hay que darle mayor importancia. Siempre van a intentar dejarlo a un lado del resto de concilios de la Iglesia Católica, lo cual está evidentemente muy mal. Ante estos cuestionamientos, recomiendo dos argumentos que son muy buenos y que hay que tenerlos siempre a la mente. El primer concilio de la Iglesia Católica, que fue el Concilio de Jerusalén, hay que tener en cuenta, fue pastoral, ya que se discutió si los conversos del paganismo tenían que circuncidarse. Y entonces esto nos da a entender de que un concilio sea pastoral no significa que ese concilio no se le tenga que dar importancia. El segundo tema, y que es el que verdaderamente es mucho más fuerte, es que los documentos del Concilio Vaticano II terminan con el párrafo. Todas y cada una de las cosas contenidas en este han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida en Cristo, justamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que así lo conseguido conciliarmente sea promulgado para la gloria de Dios. A pesar de que todos estos documentos no formulan verdades dogmáticas, son de naturaleza magisterial y cumplen las condiciones estipuladas por el párrafo 891 del Catecismo de la Iglesia, que nos indica claramente que es una verdad ex cátedra y por lo tanto hay que respetarla. Para analizar con mayor profundidad estos argumentos, les recomiendo el artículo completo de Dante Urbina, que lo dejaré en la descripción. Una afirmación que es muy común es que suelen afirmar que ellos reconocen al Santo Padre, que reconocen al Papa, pero que no lo obedecen, porque según ellos están siguiendo su conciencia. Otra forma que suelen decir es de que ellos resisten al Santo Padre o que resisten alguna de las órdenes del Santo Padre. Pero siendo sinceros, esto es tan solo un eufemismo, es decir, solamente están enducorando o endulzando las palabras. Y por lo tanto, ante estos casos, recomiendo entender bien cómo es la importancia de la obediencia dentro de la historia de la Iglesia, incluso en los momentos más difíciles. El ejemplo bíblico más claro es el de Moisés y su pueblo, que es una prefiguración del Papa y el pueblo cristiano. Ahí hay muchos ejemplos, justamente la historia de Éxodo, de casos de obediencia y desobediencia. Y bueno, qué mejor versículo que Éxodo capítulo 16 y versículo 7. En ese momento justamente se estaba murmurando en contra de Moisés y bueno, cabe resaltar que estas murmuraciones no iban contra Moisés, sino que van contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno murmura en contra del Santo Padre, uno en realidad lo que está haciendo es murmurar contra la persona que eligió Dios para que desempeñe dicho cargo en la Iglesia. Lo cual es una ofensa a Dios, lo cual es muy grave. También voy a poner un ejemplo de San Jerónimo, padre de la Iglesia, que es conocido por compilar la Biblia. Él decía, Mira que no trate de juzgar ni examinar los mandamientos y ordenaciones de los superiores, porque mandaron esto o aquello. Y si fuera mejor de otra manera que de ésta, porque no pertenece al súbito, sino al superior. De esta manera, nos deja en claro San Jerónimo de que la obediencia a los superiores, especialmente al Santo Padre, es muy importante para los católicos. Voy a dejar un link donde habrá múltiples citas de los padres de la Iglesia hablando sobre la obediencia incondicional al Papa. Primero, hay que entender que los tradicionalistas radicales no van a la misa tradicional porque les guste esa forma de misa o porque sientan de que realmente sacan un mejor provecho espiritual, sino que realmente tachan a la misa del nobu sordo como una abominación o como algo que no está al mismo nivel que la misa tradicional. Lo cual es malo. Cuando se tiene esa actitud, no se está valorando lo que realmente está ofreciendo la misa, porque realmente la misa está ofreciendo lo mismo. Cada misa, cada tipo de liturgia, en efecto, está ofreciendo lo mismo. Pero cuando se hace eso, cuando se tiene esa actitud, no se está valorando que realmente ofrece la misa tradicional. Eso es lo que ocurría muchas veces en las parroquias, donde en las parroquias que no había misa tradicional, se iban e incluso preferían no asistir a misa o preferían ir a misas en comunidades que no están autorizadas por la Iglesia, como la Fraternidad San Pio X. El tránsito de los custodes tan solo sacó a la luz este gran problema que había en la Iglesia y que realmente, si consideramos, pasaba muy desapercibido. Los que iban a la misa tradicional estaban todos en contra del Papa Francisco, pero no decían nada. Por lo tanto, yo creo que lo que hizo realmente el Papa Francisco fue separar el redil. Separar a los católicos que estaban en la Iglesia, los que seguían a la Iglesia y los que seguían los ornamentos de una liturgia. Algunos tradicionalistas radicales forman pseudo-místicas en base a profecías y revelaciones de supuestos místicos y apariciones marianas no aprobadas por la Iglesia Católica. De esta manera, buscan atraer a las personas más sencillas y que desconocen de este tipo de temas. Y buscan fomentar doctrinas heterodoxas, generar miedo hacia el fin del mundo y generar desconfianza hacia la Iglesia. Y ante esto, siempre recomiendo de no caer en la excesiva sobrenaturalidad de la fe. ¿Y no estar siempre pidiendo signos a Dios, signos de manifestación? ¿Acaso no decía el Señor dichosos los que creen sin haber visto? No hay que pedir signos todos los días y hay que tener una fe bastante sencilla, como la pidió nuestro Señor. Yo ya he abordado en mis videos algunos de estos temas. Por ejemplo, las del Cuarto Secreto de Fátima, las profecías del Padre Michel Rodríguez, las profecías del Padre Gobi. Y bueno, si bien estas son las más famosas, aún hay muchos supuestos videntes, muchas supuestas profecías que siguen generando este tipo de actitudes negativas para la fe católica. Por eso hay que estar alerta y de ser posible evitar este tipo de revelaciones. Con esto ya hemos visto cómo identificar posibles casos de tradicionalismo radical en la Iglesia. Y bueno, al menos algunos puntos y cómo saberlos hablar, al menos desde un punto básico. Desde mi punto de vista, los tradicionalistas radicales son personas que se están alejando muy rápidamente a la Iglesia y que fácilmente pueden arrastrar a otras personas con ellos. Creo que no me quedó ningún tema sin tratar. Y así que, como tantas veces he dicho, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!